La sociedad está diciendo que no acepta una vuelta a un sistema autoritario donde una sola fuerza acapare todo el poder y no de resultados concretos que mejoren las condiciones de vida y la dignidad de las personas. Durante un año de gobierno, Mursi ha hecho más por desacreditar a los hermanos musulmanes que durante décadas lo hicieron los presidentes Mubarak, Sadat y Nasser, una gestión que ha sido vista por muchos egipcios como sectaria, incompetente, queriendo asumir todo el desgaste político un solo grupo y aunque Mursi fue elegido democráticamente, muchos egipcios han visto que las decisiones importantes del país no las tomaba él, sino el guía supremo de los hermanos musulmanes y la oficina del guía integrada por miembros de la hermandad no elegidos democráticamente por los egipcios. Con lo cual no ha sido capaz de dar respuesta a lo que eran las tres grandes demandas de la población, que eran pan, libertades y justicia social. Porque la economía está en una situación realmente caótica y dramática, prácticamente solo quedan reservas de divisas para sostener al país durante los próximos tres o cuatro meses, no se ha creado empleo, las tasas de desempleo son elevadísimas también y especialmente significativas entre los jóvenes. Pues es muy difícil que las fuerzas armadas y los militares apoyen una completa democracia en Egipto, entre otras cosas porque sus intereses correrían en peligro. Y en las últimas seis décadas han controlado prácticamente el 30 o el 35% de la economía egipcia. Además han impuesto un modo de gobierno autoritario, han perseguido las libertades públicas, han violado sistemáticamente los derechos humanos y no están demasiado interesados, en mi opinión, en que Egipto avance hacia la democracia. Pues que esas generaciones jóvenes de los distintos partidos políticos, de los movimientos sociales, se den cuenta de que el camino que han seguido desde 2011 no les ha llevado a mejores resultados, que la exclusión no garantiza una convivencia pacífica y que imponer unas opciones políticas ideológicas sobre una sociedad muy diversa no suele dar buenos resultados. Y ahora lo difícil, pero no imposible, es tener que crear un nuevo sistema político con nuevas élites políticas que estén más en contacto con la sociedad para evitar que el conflicto social se convierta en la norma. Pero tampoco vale que los hermanos musulmanes que tienen un apoyo capital dentro de las sociedades egipcias sean completamente marginados, porque entonces esto equivaldría a marginar o a dejarse en representación a esos 12, 13 millones de personas que les votaron en las elecciones presidenciales pasadas. La situación actual de Bajamá Cori se dice que está todo el día definido. Yo puedo decir con mucha confianza que Bajamá Cori nunca va a aguantar al poder, ni va a aguantar a la política. Esto es una clave, ya, esto se acabó. Por el momento, el primer ministro es el único personaje que ha sido anunciado. El primer ministro es un exocrat de buena fama, que fue un hombre de economía que sabe obligar de economía, pero a nivel jurídico, las políticas suyas son las políticas y unidades, el mismo es el de Obama. El futuro de los hermanos musulmanes nos puede saber más de que no va a representar el poder, pero que forma alguna parte la línea política de Egipto en el futuro es que hay por parte. El futuro de los hermanos musulmanes nos puede saber más de que no va a representar el poder.